Mira, ese que va al médico y le dice el médico, caballero, yo le recomiendo a usted que coja un par de días y se ausente de todo, se despeje usted de todo, porque le hace muchísima falta, ¿eh? Le hace muchísima falta desconectar unos días. Y dice el paciente, mire, yo no puedo, doctor, porque yo vivo con mi madre, que tiene 80 años, y tenemos también un gato, y yo no me puedo ausentar de mi casa porque yo no tengo ningún familiar, nada más que mi madre, y no tengo con quién dejarla. Y le dice el médico, mire, pues a un vecino, a un amigo, de verdad que es que le hace a usted muchísima falta, va a venir usted totalmente recuperado. Se va este para su casa, va a ver a un vecino, le dice, vecino, a ti no te importaría quedarte un par de días con mi madre, hombre, que me ha hecho el médico que me tengo que despejar un par de días, me tengo que ausentar y estar solo. Dice el vecino, hombre, yo me quedo, mira que yo te doy lo que sea, no, no, hombre, yo me quedo. Mi madre se hace sus cosas, echarle de comer al gatito, y no un par de días estoy yo aquí, ¿eh? Mira, lo único que te voy a pedir es que no me llames por teléfono porque yo voy a estar totalmente desconectado. Hombre, a no ser que pase algo malo, pues entonces me pones un WhatsApp o me llama. Se va este a una casita rural y cuando lleva allí dos o tres horas le pone un WhatsApp al vecino. El gato se ha muerto. Mira, este coge el teléfono y llama. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que me he puesto alterado, alterado, ¿qué ha pasado? Mira, el gato que le ha cogido un coche y le ha matado, hombre, pero tú no me puedes decir eso a mí así. No ve que yo estoy desconectado, yo estoy ahora mismo relajado y tú no me puedes dar esas noticias a mí así. Tú me podías haber puesto un WhatsApp, el gato se ha subido a un árbol. Después me hubieses puesto, el gato se bajó del árbol y cruzó la carretera. Y al final me hubieses mandado otro WhatsApp, al cruzar la carretera, al gato le ha cogido un coche y lo ha matado. Pero yo ya me voy haciendo la idea, tú no me puedes dar a mí las noticias así, hombre, no ve que yo estoy ahora mismo en un plan de recuperación. Ah, bueno, hombre, perdona, que es que yo no lo sabía. Y al otro día por la mañana, otra vez el vecino le manda un WhatsApp y pone el WhatsApp. Tu madre se ha subido a un árbol.